En los mapas del dolor Y que una vista en el futuro Entre los restos de una franja Cientos de libros y talismas Historia se chan realidad Pero que es todo sin miseria Y el tercer punto ¡Gracias! 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 El universo siento que era una estrella en los dones de mí un deseo Sensores que van a través de los tiempos entre el pasado y el futuro Puro arco intribir en esta dimensión. Puro me guía a casa, tu serás invisible. Puro arco intribir en esta dimensión. No vuelvas a tu estrella, no. Vete, lujas, de un siete veces en el cielo me reñecaron a mí. Esos días que ocurre, es que mata el miedo, me atrapa el miedo a mi voz. Puro arco intribir en esta dimensión. 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 Universo hipnotizado Más preparado, más atrapado Fuerza de intención El color del invierno Esperar tu llamada Ser el nuevo, el nuevo Pagando por las calles de nuestra producción Universo hipnotizado Más preparado, más atrapado Más preparado, más atrapado Más preparado, más atrapado Vení a casa, tus alas sin visita Oh, mi cocina debe reemplazar No vuelvas a tu estrella, no Muy buenas noches a todos, gracias por estar aquí en esta noche tan especial para nosotros y compartir este momento con nosotros También dar las gracias a José Ángel por cedernos suerte en Ángel y por los 3.000 otros que nos ha prometido para esta noche Eso por menos me dijo Bueno, este proyecto que se inició hace un año, iniciamos Simón y yo primero con varias canciones que tenía yo compuestas Y luego un 7 de septiembre apareció Daria y completamos este cruce de caminos que es este grupo Y que bueno, en este momento os damos las gracias por que estéis aquí Todas nuestras canciones compuestas por nosotros pues hablan de la vida cotidiana de la gente, de nuestros problemas De nuestras experiencias Y bueno, un poco más, prefiero cantar que hablar La siguiente canción se titula A.P. Fénix Es una canción que habla un poco de eso, de la vida cotidiana que a veces tenemos problemas, accidentes, cosas que nos pasan Pero que tenemos que intentar siempre seguir adelante Como vosotros, A.P. Fénix A.P. Fénix La, 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 la Volar, perspectiva natural, buscar el mejor angular, atañecer, volar. Deslipar mis dedos entre las letras, de metal en los cañones de adicto, en el sol ya los vientos, vientos salvajes, vientos en construcción. A ver feliz con mis de nuevas fronteras, que cruzan tus cielos, iniciada otra vez. Más de cumple, escapar de esta jaula, treno en el cristal, soñando con lugares que visitar. No ha sido tan fácil volver a imaginar tu silueta entre las lunas del desierto. Descubrir caminos, que aquí los marinos, siguieron de aquí vuelva. Ya están aquí las botes otra vez, alas del fuego despegar. No es tiempo de mirar, atrame la mujer. De mi casa es suspensión, volver a permitir mi amor, volver a seguir con el sol. A través de los siglos volaremos con silencio. De mi casa es suspensión, a través de la luz. ¡No creo que esto es presente! Bien cansado que el lodo me tolí que a mí Que pase mi madre, que dé que abrigarme Volver a escuchar que ya están aquí las botes a otra vez Haz el fuego, despegar, no es tiempo de mirar Ya no hay más que pedirle que mi paz en suspensión Volver a hacer mi capítulo, volver a ser hijo del sol La 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 la, la la la... ¡Bravo! 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 Entre vocales y un abismo Son de la noche un beso amor de Dios la fe Y en silencio se ha perdido Isla del blanco, lava lluvia al despertar La casa flota más como en el viento Lejos de las billes de los sombras Escuchando el rumbo de aislación Un rumbo de entrega, un miedo aislación Destigas un mensaje, una duración atrás Una venta y misma santos Tierra de fuego y hielo Con rojos de calos que se ríe Al viento de pies que pasó Que se desangra en la playa Cuéntame historias de blanco, negro El rumbo de más sentientes Dios es más allá De las plantas 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 Y en la gris más altos Tierra de fuego y hielo anything Amén. 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 Si cantes de cero de solitario Quizás me despienden al ser del borde de tu cama Dejame un beso en el lugar Mientras he muerto por las caricias Entre la misma, entre tus piernas Me ha podido poner una estrella a colgar Para osmear silencio en tu puerta Quizás me despienden al ser del borde de tu alma Si sigo en tus sueños Quiero seguir siendo parte de ellos Que van a respetar, serán y mirar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La siguiente canción está inspirada en la película Bonnie and Clyde. Toda la letargía en torno a esa película y en la escena final donde vienen ametrallados, pues toda la canción gira en torno a esa película Bonnie and Clyde. La siguiente canción está inspirada en la película Bonnie and Clyde. La segunda canción está inspirada en la película Bonnie and Clyde. La segunda canción está inspirada en la película Bonnie and Clyde. No es una noche más. No es una noche más. Voy contando los días, los últimos de mi vida. No es una noche más. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia No, no, no. No, no, no. No, no, no. Debemos caer en la trampa de decirnos un te quiero. Ahora que empieza a ser imprestible tu presencia. Y las malditas nubes sepultan y ser vidas de guerra. Promesas en la cruz fijarás. ¿Cuánto me vas a echar a volar? ¿Cuánto me vas a echar a volar? Víjate, escápate, aún no estás a salvo. No debemos caer en la trampa de decirnos un te quiero. Ahora que empieza a ser imprestible tu presencia. Y las malditas nubes sepultan y ser vidas de guerra. Víjate, escápate, aún no estás a salvo. No debemos caer en la trampa de decirnos un te quiero. No debemos caer en la trampa de decirnos un te quiero. No debemos caer en la trampa de decirnos un te quiero. Cuentacuentos y hablo un poco de cuando estamos en la habitación imaginando una canción, una historia, cómo intentamos enojar la letra. Es un poco hablar de eso, de cómo hacemos las canciones. Esta canción se la quiero dedicar a Pili, que es hoy su cumpleaños. ¡Aplausos! 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 Entre grandes estrellas y destinas No, 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 no necesito más para partir Cuatro hablas de la mente Desde esta oscura habitación Y la madre trae a nuevas mentiras Y la madre trae a nuevas mentiras Y la madre trae a una personita pequeñita Que no está aquí ahora mismo Es para mi sobrina también Y se titula 31 de diciembre Espero que no lo sea ¡Gracias! 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 En el baile de los sentidos 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 Un beso de la piel de paz, no, 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 que la vida se ve lo que es, un beso de la piel que la duda no me cae, un beso de la piel de paz. He disfrutado tanto con nosotros y para despedirnos de la última canción que se titula Poema. Muchas gracias y esperamos volver a menos cuarto. Gracias. Un beso de la piel de paz, no, 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 no. Un beso de la piel de paz, no, 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 no. Un beso de la piel de paz, no, 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 En el momento que no tuviera la conocida Tan solo bailarás conmigo Y mientras el viento susurra La misma respuesta Conjunta en el viejo binario Que un día escribí para ti Mejor te van a sentar a amar Este río hasta aquí En el silencio Buscando los besos que nunca habrán de perdir Conexiones de buenos momentos En el silencio 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!